¡Suscríbete al canal! 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 Es de la última posición, adelantar puestos. Oh, qué guarra, la peña, estoy viendo de allá atrás. Bueno, gente, voy a cenar algo que ahora vengo, eh. Venga, maricón. Venga, maricón. Venga, maricón. Venga, maricón. Me ha salido del alma. Bueno, voy a volver Satisfyer. Venga. Venga. Three to go. ¡Gracias! ¡Gracias! Venga cabrón, a ver si te pongo nervioso primero ¡Gracias! Final lap, you got it Es, es, es injugable tío, de media, cuando te pille y te vayas para atrás Este juego es injugable tío He intentado adelantarla ahí, pero no puedo O sea, le he adelantado uno y ya verás, me va a dar, nada más adelantarlo eh Voy a volver a adelantarla al mismo, y eso que me salí y pego un trompo ¿Sabes que me hace? Sí, me va a dar hostias Hijo puta, aguanta aguanta No me lo creo Qué asco, hombre Me han metido 80 080 No me jodas que le he ganado en la última curva Hostia puta, le he ganado en la última curva, chaval Hostia, qué buena plaza tío, qué buena carrera tío Mira, mira De champion, de puto champion Estoy viendo el podio eh, estoy viendo... Ah, vale, sí, te voy a dar, no, no Ahí está el puto amo